¿Qué onda? Soy Alex Luna y en esta ocasión junto con mi Robocop de juguete, que no tiene casco el pobrecito, les presento el vídeo que hice sobre Robocop 2 de Data East para maquinitas. ¡Empecemos! Este es un juego hecho y puesto a la venta por Data East en 1991. A diferencia de los juegos que sacó Ocean para consolas, este título me parece mucho más agradable al mezclar la jugabilidad de un beat em up con la de un juego de disparos con un shooter. Tengo grandes recuerdos de Robocop, cuando yo era niño pasaba en la caricatura en el Canal 5 y el personaje me encantaba. No tenía la menor idea de que la película en la que está basada la serie no era ni remotamente para un público infantil. Aún así, mi abuelo me llevó a ver Robocop 2 al cine cuando yo iba a cumplir como 6 años. Cabe recalcar que la cinta fue dirigida por Irving Kreschner, el director del Imperio Contraataca, y el guión corrió a cargo de Frank Miller, sí, el mismo de Sin City. Pero bueno, vayamos de lleno con este juego. Como les había mencionado, se mezclan los disparos con el movimiento y las características de un beat em up. Robocop puede disparar y saltar, hay dos botones para usar su arma. Uno es para tiros a izquierda de pantalla y el otro es para tirar a la derecha de la pantalla. De inicio me tardé en acostumbrar en eso de tener que cambiar de botón de disparo cuando dejo de voltear para un lado, pero después le encontré sentido y les di la razón. Estos botones ayudan a que puedas moverte en cualquier dirección independientemente de tus disparos. Así es más fácil esquivar los ataques de los enemigos y acabar con ellos. En algunos niveles hay momentos donde la dinámica cambia y se convierte en un juego de disparos en tercera persona. Aquí empiezas a disparar al fondo de la pantalla y tus tiros son los guías gracias a una mirilla. Me gustó que no abusaran de este recurso y que da una buena sensación de profundidad. También aporta en el ambiente del título, ya que te da la sensación de que los enemigos están presentes y que salen por todos lados. Hablando de armas, cuentas con una pistola que tiene munición ilimitada. En el transcurso de los niveles puedes encontrar metralletas o lanzacohetes, los cuales son bastante útiles, pero se acaban rápidamente. Es obvio que en un juego para maquinitas, diseñado para que gastes monedas, no te van a dar mucha ventaja que digamos. Por cierto, se me hizo muy curiosa la animación que usan para que eches otra ficha. Te ponen a Robocop todo destrozado, sin casco y pidiendo ayuda. Me recuerda cuando lo desarman en la película. Me pareció agradable que conociendo la poca agilidad de Robocop en las películas, vaya, John apostaría a su favor en un maratón, en el videojuego se siente ligero y le dieron una buena velocidad. El control responde a la perfección. Hay que recordar que hasta puede brincar. Esto ayuda mucho con algunos enemigos que son más altos. El juego tiene dos secuencias de bonificación donde te encuentras dentro de un vehículo. Primero en una motocicleta y después en una patrulla. Y desde ahí le disparas a todos los enemigos que se interponen en tu camino. Te atacan desde camionetas y helicópteros. Los villanos de este juego tienen un presupuesto enorme destinado a los vehículos desechables. Es más, yo creo que con todo lo que invirtieron en esos vehículos podrían retirarse y dejar de ser criminales. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Por cierto, la trama consiste en que nuestro hombre de lata, Robocop, debe detener al malvado narcotraficante, Kane, quien fuera interpretado por Tom Noonan en la película. Durante el desarrollo del juego me di cuenta que la OCP no es muy inteligente. Se les ocurre agarrar el cerebro del villano y transferirlo a un ente cibernético, como lo hicieron con Robocop. Claro, ¿cómo podríamos desperdiciar el cerebro de este malviviente? De seguro pensaron, ¿qué podría salir mal? La presencia de Robocop es muy importante en este título porque al final te lo encuentras en varias fases, siempre con patrones diferentes de ataque. Se vuelve un jefe final largo. En la película hay una escena donde Robocop entra a un local de maquinitas. Claro, con puros títulos de la marca Data East y ese momento lo retoman en el juego. Pasas echando bala en un salón arcade. Me encantó que incluyeran eso. Otro gran momento consiste en alguien intentando atropellarte y terminas aplastándolo con todo y su camioneta. Eso le va a enseñar. Y eso es lo que más me gustó de Robocop 2, que aunque el género se presta para ser muy repetitivo, el juego es corto y con varios momentos memorables. También encontramos guiños para los fanáticos de la primera película, como un jefe que cae en desechos tóxicos y varios secuaces que al parecer sufrieron el mismo destino. Y no hay que olvidar la aparición del siempre querido ED-209, ese icónico robot al que podríamos vencer rápidamente si tan solo tuviéramos unas escaleras cerca. Los enemigos genéricos van desde pandilleros, punks, hasta robots y personas bañadas en desechos tóxicos, así que podemos decir que hay una variedad decente de villanos. El juego permite la participación cooperativa para dos personas, así que pueden coexistir dos Robocops en el mismo universo. Solo cambian un poquito de color para que los distingas. El apartado audiovisual se siente adecuado, la verdad que todos los personajes están recreados con un buen tamaño y con un buen detalle, la acción es suficientemente caótica y luce bastante. Lo único que me hubiera gustado es que hicieran un final más elaborado, hay una imagen con texto para dar el desenlace y en los créditos ponen imágenes fijas de la película, la verdad es que se vieron poco creativos en ese aspecto. También en la introducción ponen imágenes de la cinta, no está mal porque relacionan directamente el juego con la película, pero me da la sensación de que las pusieron para ahorrar tiempo usando material de publicidad que ya tenían. Robocop 2 para maquinitas es un buen acompañamiento para la cinta, sigue su trama de manera muy escueta, pero está lleno de acción y es una experiencia muy corta, en menos de media hora te lo acabas y lo disfrutas bastante. Lo que más disfruté es que aquí te sientes poderoso como el personaje principal, hicieron una gran recreación de estar en los zapatos metálicos de este ciberpolicía. Los dos juegos para arcade que hicieron con este personaje me parecen bastante competentes y los prefiero por mucho sobre los que hizo Ocean para consolas caseras. ¿Ustedes llegaron a jugar Robocop 2 para arcade? Comenten y recuerden este título con nosotros. Si les gustó este video sería de gran ayuda que nos regalen un like, que se suscriban al canal, que prendan la campanita de notificaciones y que chequen los otros videos que hemos hecho. El chiste es que este proyecto independiente pueda llegar a más gente. De antemano muchas gracias por visitarnos y aquí estamos a la orden para compartir lo que nos gusta. Hasta luego. ¡Gracias por ver esto!